Música Bueno, realmente yo no nací en San Blas, pero por razones familiares. La familia Galar Zarizaga que ha vivido en la calle Larga y Vargas Machuca, casi relacionada con este barrio. Cuando yo era niño había San Sebastián y terminaba en San Blas, entonces no había otro recurso. Yo prácticamente me he criado en este barrio. El barrio aquí para mí ha sido la familia Adele, con sus dignos padres y abuelitos de los que ahora sobreviven, fueron los primeros precursores. Luego me acuerdo mucho de la familia León, del señor León que tenía sus negocios de comida. También es otra anécdota que tengo. Y ya cuando fui creciendo, a las espaldas que usted me está entrevistando, está la cooperativa de la UNE. Yo ejercí el magisterio más de 50 años. Ahora soy un profesor jubilado de 72 años, pero pasé más de 50 años en el magisterio. Fui y sigo siendo afiliado de la cooperativa de la UNE. Sería otra de las anécdotas. De ahí pasaron años y vino el registro civil, donde yo tuve la suerte de cedularme ya a la edad de 18 años. Y así por el estilo, digamos, todo este barrio es un barrio muy tradicional para la ciudad de Cuenca. Cuenca, en el Parque Calderón, había solo dos controles, el Control Austral y el Control Bolívar, con dos taxis para toda la ciudad. Las calles desde San Sebastián a San Blas no tenían tráfico. Entonces, en todos los barrios, especialmente aquí en San Blas, se jugaba y jugábamos a la pelota sin ningún problema. Jugábamos a los chompos, los tillos, las arriadas, las bolas, los cahuitos, que se compraban sus dulces ricos, pero venía el cahuito y teníamos una cantidad allí, y se intercambiaba porque era por números, juegos tradicionales, las bolas, los chompos. Habían niñas, amigas, que ellos jugaban a la rayuela, saltando la soga, nos hacían a los varones también participar en el salto de la soga. Ahora usted ya no ve a niños o jóvenes jugando a la pelota, ya teníamos los carros de madera, ya digo, jugando a las bolas, ya años de años que ya no se ve eso. Es una pena realmente. Son barrios tradicionales, pero se han perdido esas buenas costumbres. Bueno, los árboles, si usted mira alrededor, son árboles, no sé si centenarios, pero de muchos, muchos años. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es en el centro, había verjas altas, luego quitaron las verjas, ahora tienen estas verjas pequeñas. Ha habido, para mí, un cambio radical en el parque. Entiendo que más de unos 30 o 40 años, el lugar de concentración política, de trabajadores, de protestas, comenzaba al pie de la iglesia que tenemos nosotros alrededor. Para todas las concentraciones políticas, se parte de aquí, de la Manuel Vega, por la calle Bolívar, hacia arriba. Bueno, realmente, Velasco Ibarra, me parece que la primera vez yo era joven o pequeño todavía, cuando la primera vez comenzó, desde lo que ahora es la chola, o era la chola cuencana, pero a partir de esa primera vez que vino Velasco Ibarra, todas las hizo desde el parque de San Blas. Mi mayor recuerdo, en la caída, en 1970, 1971, subió por aquí, por la calle Bolívar, la gobernación estaba, en lo que es el actual mismo, Bolívar y Luis Cordero. Entonces, él salió al balcón, y bueno, con su sombrero, con su mano larga, realmente al pueblo, que le aclamaba completamente. Tuvo una gran recepción, pero ¿qué pasó? Eso era un 3 de noviembre. A la tarde del 3 de noviembre, los estudiantes, la FEUE, la FES, estudiantes secundarios, trabajadores, hicieron la caída de José María Velasco Ibarra, en la ciudad de Cuenca. Realmente, la iglesia debe haber, no recuerdo, hay una placa, cuando fue fundada, son muchísimos, muchos años, y cuando iban a ser las torres, las cúpulas, con pararrayos, con todo, pero había una prohibición, porque realmente, la única entrada de los aviones, que en aquella época había, San tenía esos cuatrimotores, ellos tenían que bajar a baja altura, entonces, prácticamente había la prohibición, de que esos aviones puedan entrar, porque el aeropuerto está a poquísimos metros, de San Blas y de la iglesia.